Hola, bienvenidos a Júntate con Isa. Si es la primera vez que me visitas, bienvenido, bienvenida. Espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hacemos recetas bien bajitas en carbohidratos. Ahorita vamos a preparar una quesadilla salvadoreña deliciosa, especial para el cafecito de la merienda. Amigos, les va a encantar. Yo voy a hacer bastante. Ustedes pueden partir la receta por la mitad, pero voy a hacer esta cantidad porque mi esposo y a mí nos encanta. Aparte que se congela súper bien. Vámonos de una vez con la receta. Ya tengo el horno precalentando a 375 grados. Vamos a necesitar 2 tazas de harina de almendras. Este es el tipo de tazas que yo estoy utilizando y aquí tienen las cantidades. Y de estas van a ser 2 tazas. Una. Y vamos a necesitar una taza de endulzante. El endulzante de su preferencia. Yo estoy utilizando el monk fruit o fruta monje. Una taza. Y vamos a necesitar también 2 cucharadas pequeñas de las de té de polvo para hornear. Este es el polvo de hornear que yo utilizo. Una y dos. Vamos a utilizar también 2 tercios de taza de queso parmesano o queso cotija. Yo no tengo cotija. Tengo de estos quesos parmesanos. Porque tengo los dos voy a ocupar un tercio y un tercio. Pero ustedes pueden nada más ponerle de uno o del otro o de cotija. Yo únicamente porque tengo de los dos. Y son uno de este y uno de este. La diferencia amigos es que uno está muy 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 molidito. Y este que acabo de poner ahorita aquí pues son en pedacitos un poquito más grandecitos. Voy a poner también 50 gramos o dos cucharadas de queso crema. Aquí está. Y también voy a necesitar una taza de crema agria que sería esta. Es la crema agria que yo utilizo. Pero tengo muy poquita. Entonces voy a poner para que se complete la taza yogurt griego. Lo voy a sustituir. Si ustedes tienen yogurt griego pueden utilizarlo perfectamente. Si tienen la taza completa de crema lala la pueden utilizar o puede ser una combinación de estas dos. Y apenitas con lo que tenía logré sacar la taza entera. Necesito media taza de mantequilla ya derretida. Y aquí tenemos la media taza. Una cucharada sopera de las grandes de vainilla. Y cuatro huevos. Porque ya tengo todos los ingredientes aquí voy a estar quebrando los huevos en un platito por aquello de que se me vaya a ir una cascarita. Listo. Y sal pues no le voy a poner porque ya tiene mucha sal. El queso parmesano y la mantequilla que utilicé también tenía sal. Si ustedes están utilizando queso cotija pues también tiene sal. Así ya estamos listos para batir. Y está listo. Lo que yo he visto de las quesadillas salvadoreñas es que ellos lo hacen en moldes redondos. Yo los moldes redondos que tengo son muy muy chiquitos. Son de seis pulgadas. Así es que pues necesito hacer muchos para toda esta masa. Este es el molde que yo tengo más grandecito. Entonces yo lo voy a hacer en este cuadrado. Pero pues como les digo lo tradicional o por lo que yo he visto es en moldes redondos. Y así quedó. Lo que yo he visto también que le ponen es ajonjolí aquí por arriba. Vamos a ponerle. Yo le puse como una cucharadita más o menos, pero pues ustedes pónganle a su gusto. Esto lo voy a llevar al horno a 375 y ahorita les digo en cuánto tiempo se coció en mi horno. Tomando en cuenta amigos que mi estufa es de gas en estufa eléctrica o en hormito un poquito más pequeño, pues puede ser más o menos la cantidad. Pero va a estar cocido al momento que al introducir un cuchillo este salga limpio. Vámonos a el cocedor. Pasaron ya los 45 minutos y vamos a ver si está listo. Y les cuento que ayer terminando de hornear la quesadilla cuadrada que hicimos. Yo ya la cambié de la cambié de molde para este para ponerla en el refri. Llegó a Amazon con mi molde redondo y pues como esta quesadilla que le hice a Marcos tenía una taza de endulzante, es mucho para mí. A mí en realidad no me gusta el endulzante en esa cantidad. Decidí hacer esta para mí exactamente los mismos ingredientes que la de Marcos, pero la mía es con media taza de endulzante y el molde redondo. Esa es la única diferencia. Ahorita le voy a dar a Marcos a probar de la de él con una taza de endulzante y con media taza de endulzante. Voy a desmoldar. Marcos está listo para probar. Y acuérdense amigos, la redonda es la que hice para mí con únicamente media taza de endulzante. Media taza de endulzante no. No está nada dulce, está bien, está muy bien, pero para mí mejor dulce. Vamos a probar la dulce esta. En comparación con los panes que haces dulces. Esa es la de taza de endulzante. ¿Qué? Se derrite en tu boca. ¿A poco, mi amor? La de la taza de endulzante. Ok, amigos, yo no podría comer esta. Yo no la puedo comer. Para mí es demasiado. Esta es perfectísima para la merienda. Ahorita nosotros lo estamos desayunando. Marcos con su café. Pero, pues, aquí les dejo las dos opciones. Si a ustedes les gusta mucho el dulce, pues entonces esta. Si les gusta nada más algo rico con sabor a mantequilla y a quesito y bien sabroso, entonces esta. Los dejamos. Regálenos una carita feliz en los comentarios. Y un like. Que tengan buen día. Bye. Bye. Bye.